Dale like al video, suscríbete y dale a la campanita para más contenido de Fred Bosch. Hola yo soy de Fred Bosch. Este video que voy a hacer es cómo limpiar un manifold y los flappers de la persona. Voy a proceder con el video. Hay algunas recomendaciones que le voy a ir indicando y lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Así que vamos allá. Vamos a proceder ahora a quitar el asiento. Quitar el asiento. Si no quiten el asiento no pueden limpiar los flappers. Vamos a ver. También lo deben quitar. ¿Qué deben quitar esto? A ver. Esto está pegado. Todo lo que esté pegado al cajón hay que quitar. Todo. Vamos a enfocarlo más para que vean bien. Acercarlo. Para que vean bien lo que voy a hacer. Voy a quitar esto. Lo que voy a ir. Para que vean bien. aquí está todo Vamos a ponerlo por acá. 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 Vamos a ver si está listo. Vamos a ver si está listo. Vamos a ver si está listo. bien está bien limpio ten cuidado para que no lamban los tornillos es complicado no tengo una llave larga esta llave está un poco las vías esto es complicado para que vea que esto es complicado si tu quieres la llave larga se rato que vea esa llave larga que tengo toda la ambilla y 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es difícil de quitar, esto tiene paciencia, estos niños se ponen demasiado húbridos. No, 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 no. limpienlo bien no se preocupen si se la envió yo lo que hice fue que le di golpe por los lados pero ese tornillo no pueden poner el mismo tornillo deben cambiarlo ponerse los nuevos o ponerle otro del mismo tamaño vamos con el otro tornillo ya es solo tantos no te lo tagliamo está sucio lo que hace es que se lamba no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya terminamos. Así es.